De esa tierra de Cocula que es el alma del mariachi vengo yo con mi cantar voy camino a aguas calientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador y también traigo pistola por si algunos buscan bola y me brinca de hablador de Cocula es el mariachi de Tecalitlán los zones de San Pedro su cantar de tequila su mezcal y los machos de Jalisco afamados por entrones por eso traen pantalones vengo en busca de una ingrata de una joven presumida que se fue con mi querer traigo ganas de encontrarla para decirle que de un hombre no se burla una mujer se me vino de repente dando pie pa que la gente murmurara porque si pero vero que la encuentro y quedamos frente a frente que me va a decir a mi de Cocula es el mariachi de Tecalitlán los zones de San Pedro su cantar y de tequila su mezcal los mariachis de Jalisco afamados por entrones por eso traen pantalones de mierda de boites de aj mentioned Gracias.